Buenas noches mis zánganos, sé que muchos de ustedes andan de farra, otros se la han pasado descansando y los más rebeldes andan en misa, porque pues si me hubieran contado en pleno 2023 que iban a prohibir las procesiones, encarcelar sacerdotes y expulsarlos del país, yo me hubiera reído. Pero ya ven pues, pasen las películas, pasen la vida, pasen Nicaragua. Imagínense pues que el lunes santo expulsaron del país al sacerdote panameño Donaciano Alarcón. Lo llevaron a la frontera con Honduras y los policías le dijeron, usted está fuera del país y ya no puede regresar más. Clase sanganada hasta donde hemos llegado. Por eso digo que ahora ir a misa pues es un gran acto de rebeldía. Y la otra parte de la población pues es tan como yo, que solo vimos ahí en las redes las fotos de la gente en las playas mientras nosotros andamos de crucero. Me cruzo del cuarto donde duermo, me cruzo a la sala donde trabajo, me cruzo para el baño y me cruzo para la cocina y una sola cruzadera. Así es que bueno, los acompaño en el dolor. Y para que se rían un rato, les voy a dejar una compilación de videos que encontramos en la web de las caballadas que dice el bachi y sus seguidores. Yo soy Nidia Monterrey y que sanganadas esas imbécilas. El día de la alegría, una alegría que estamos celebrando entre todos los jóvenes. Pero claro, el niño tiene a quien salir. Vean nada más. Son esas armas. Esas armas son para matar. En décil. Y si hace media hora o una hora, estaba a 66 kilómetros de San Juan de Nicaragua, pues ha avanzado ya 28 kilómetros. Ya estaba, estaría... ¡Qué pedazo de idiota, ¿no? En Canadá, en orfonatos, 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 orfonatos. Por Dios, es una falta de respeto a la inteligencia del planeta, ¿no? No van a dar declaraciones. Viva Daniel, viva Daniel. Viva Daniel, ¿no? Jesús. Viva Daniel, ¿por qué no están en clase? Nos mandaron para aquí. Nos mandaron para acá. ¿Y tuvieron clases hoy? Solo dos horas. Solo dos horas. ¿Y vos preferís andar así más tarde? Sí. ¿Ya? ¿No querés estudiar? ¿Cómo no? ¿Y cuál es el objetivo de esta marca? Eh, pues... Vamos a hablar con la monipatria que tenemos a nuestro país. Y bueno, mis ánganos, espero que en estos minutos hayan podido desestresarse y reírse un rato. Y para cerrar con una buena noticia, les comparto el emotivo momento cuando Tamara Dávila, expresa política y desterrada, se reencuentra con su hijita, pues para ambas ha significado una tortura su separación. Una más a la larga lista de Ortega por las que tendrá que pagar. No olviden darnos like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.